Música 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 Yo también. They look like fire. They hicieron el caminito. I'm very allergic. Yeah. 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 That's right. Yeah. Yeah. That's right. Yeah. 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 No quiere lanzarse desde lo alto No quiere lanzarse desde lo alto No quiere lanzarse desde lo alto Serán los dioses o con todo ¿Será algo? Serán las veces que vamos a Serán los dioses ocultos ¿O serás tú? ¿Será una decisión mortal? ¿Por qué no puedo desgarrarme la piel? ¿Por qué no puedo desgarrarme la piel? ¿Por qué no puedo desgarrarme la piel? No... ¡Vamos! 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 Se me seca la inocencia Siento que me muero ¡Ay! Que por ti me enredo entre ballenas Me voy directo a las entrañas Y si hay ángeles les robo Toda su pureza Quiero saber cómo llegar A rozarte el alma Ya quiero aprender A poder amar Y después subir ¡Ay, amor! Detrás de los cerros estás tú Amor Oculta entre la niebla Está su corazón Vigilando el curso del dolor Amor Detrás de los cerros estás tú Ay, que por ti me muero Por ti me dejo caer desnudo sobre las llamas Se me quema la conciencia No importa si me muero Ay, que por ti yo cambio Mi forma humana Mi corazón te lo derramo Me transformo en lo que quieras Pero inyectame tu paz Quiero saber Quiero saber Cómo llegar A rozarte el alma Ya quiero aprender A poder amar Y después subir ¡Ay, amor! De los cerros De los cerros estás tú Amor Oculta entre la niebla Estás tú Corazón